Bienvenidos a un nuevo unboxing de la biblioteca del Templo Jedi. Hoy tenemos un poquito de material que me acaba de llegar. Vamos a ver qué es lo que llega. Este viene de Amazon y yo creo saber lo que es. Espero que sea lo que estoy esperando porque en Estados Unidos y a los compradores de Inglaterra y de Europa ya les ha llegado. Por lo tanto, sí. Mi copia de Inferno Squad. Escrita por Christy Golden. Ya veis una portada brutal. Basado en el juego Battlefront 2. Tapa dura, sobrecubierta, tamaño más grande que las habituales novelas que se publican aquí en España por Planeta Comic. Y bueno, la historia ya la conocemos todos. Nos va a contar las andanzas del pelotón del imperio llamado Inferno Squad. Y que se van a dedicar a luchar contra los partizanos de Sou Guerrera. Y bueno, veremos a ver qué tal está la novela. Por ahora, la gente que lo ha ido leyendo, lo que he leído es que es una buenísima novela. Así que empezaremos hoy con ella y ya os contaré a ver qué tal. Y vamos a ver aquí qué llega. Ahora, pues sí, una nueva, un nuevo material que os voy a explicar qué es. Ya veis, dos cajas de Star Wars. Vamos a abrirlas. Bueno, estas cajas vienen de Grappa Box. ¿Vale? Podéis buscarlas en Facebook como Grappa Box. Y son cajas hechas de madera. Y luego he hecho un vinilo. Recubierto de vinilo. Por ejemplo, estas que he comprado yo son de Star Wars, pero tenéis para Spider-Man, para todo tipo de superhéroes y series de grapa, incluso de tomos. Y es para almacenar vuestras grapas o tomos. Entonces yo los he comprado para meter aquí mi colección de Star Wars de grapa. Y estas han sido las últimas novedades llegadas a mi biblioteca Jedi. Cualquier pregunta que tengáis podéis escribirme a la página de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!